El comandante del aeropuerto internacional de Cozumel dio a conocer que afortunadamente la aviación privada proveniente de otros estados de la república ha incrementado notablemente, a diferencia del año pasado cuando por la contingencia sanitaria se desplomó considerablemente y más aún cuando en la isla ya existen otras alternativas para el arribo de estas aeronaves como el aeródromo del capitán Eduardo Toledo. En general lo que es la aviación privada, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque esa aviación privada tiene otra área, pero tiene su sala también de espera donde está la torre de control que tienen también los servicios, así es. Pues mire, la verdad es que ha estado un poco fluctuante, nos llamó la atención porque en el mes pasado llegamos a tener casi 96 operaciones, entonces sí tuvimos un reapunte muy bueno, yo siento que eso fue bueno. Obviamente define, recordaremos el año pasado cuando vimos la condición de la influenza, normalmente teníamos un bajón muy fuerte, bajó mucho las operaciones de aviación privada y a mí me gustaría mucho ver ese análisis que se hizo también de las consideraciones de los números de vuelo. Yo creo que Néstor ha afectado, ahorita ha repuntado, le digo el mes pasado 98, ahorita vamos sobre 60 operaciones. En otra información dijo que la sala de espera para la aviación privada podría ser usada también para los pasajeros que llegan en naves privadas del centro y Sudamérica, mientras que las autoridades realizan las revisiones del filtro del programa nacional limpieza antinarco. Sí, la parte que tenemos es como que la parte que viene del operativo, la gente que viene del operativo es un agente diferente, lo que es aviación ejecutiva, que viene normal, tiene su sala de aviación privada, vamos a llamarlo así, ¿no? Así es. Y esa tiene una entrada diferente. Y ya lo que es el operativo normalmente se les da otro trato. No sé si ha visto, ha observado, por ejemplo, cuando bajan a los pasajeros y a las tripulaciones, se les tiene una transportación que se les lleva precisamente a que pasen las autoridades, como es migración, aduana y todo el proceso que lleva la revisión. Entonces, así es, ¿no? Estamos en pláticas precisamente con la administración a fin de agilizar, de facilitar también, porque es una facilitación que se le va a dar a estas personas de aviación privada, de aviación ejecutiva. Canal 10 informó Jorge Copul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.